Sí, estamos contentos porque llamamos a las tres parejas adjudicatarias nuevas que están en pleno desarrollo y trámite final para que tengan la adjudicación ya del primer tramo así que están firmando ahí los preconvenios y bueno, Jorge es el que le ha pasado cómo se instrumenta toda la parte de arquitectura general para que ellos estén embuidos de la información. Antes de pasar a la parte técnica con Jorge, porque está bueno también comentar que hay otras viviendas que están en ejecución. Exacto, hay una que está bien avanzada, la segunda que ya está por salir, la que está por salir, estamos esperando el desembolso y estas tres más y que estaríamos cumpliendo el convenio de las cinco casas del otro propio en el año. Bueno, Jorge, yendo puntualmente a las viviendas, contá un poquito de qué se trata, cómo son estas casitas que van a construir estas tres parejas. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo va? Bueno, las casas son el prototipo que tiene vivienda de dos dormitorios, estar comedor, cocina y un lavaderito afuera. Es un prototipo estándar. Recién lo que hicimos fue darle una charla informativa a los futuros propietarios de cómo va a ser la casa, qué alternativas tienen, las ubicamos en el lugar. Bueno, por suerte estamos bastante avanzados con estas tres, ya están a la firma. Y como dijo Víctor, estamos iniciando una, ya estamos en el primer para el segundo desembolso, o sea, venimos re bien. El tiempo, si bien es malo por la sequía, nos ayuda con las obras. Y por otro lado, estamos otra lista para empezar en cualquier momento. Así que, bueno, estamos ahí esperando a ver que salga todo. ¿Cuál es el secreto como representante técnico para que la inflación no se coma en algún punto el monto del dinero que otorga vivienda? Sí, es todo un tema. Bueno, porque nosotros tenemos que combinar la celeridad de la obra, que ese es un poco el punto clave, con la administración, que tiene que ser muy puntillosa en el tipo de material. Por otro lado, vivienda no exige determinada calidad, tanto en materiales como en manadora. Pero la clave es la celeridad. O sea, si nosotros tenemos una buena administración y vamos lo antes posible, es una obra que en seis meses tenés que sacarla, si no, la comuna pierde plata. Hasta ahora no perdimos nunca, así que vamos a ver. Eso te iba a decir, la comuna también colabora un poco cuando hay que aguantar, por ejemplo, hasta llegar a un certificado, o una vez que se arma la cadena ya va solo, corre solo. Siempre tratamos de no molestar a las arcas de la comuna. O sea, lo ideal es tratar de manejarlo con los fondos que tenemos. Bueno, si hay que llegar a ese punto, se verá. O sea, pero tenemos que tratar de, con los recursos que tenemos, tratar de manejarnos. O sea, hay que ser un poquito más vivos de comprar todo el material, que es lo que nos aumenta día a día. Vamos solventando la manadora. Por ahí sí, los últimos desembolsos, bueno, sacamos de otro recurso y ni bien a los 15 días, a la semana se vuelve y ahí estamos otra vez en carrera. La idea es no parar, porque para el secreto esto es no parar. En el tiempo que llevas aquí en la comuna ya han entregado algunas casas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, gracias a Dios, muy buena, porque hemos tenido elogios de la parte de vivienda por la calidad, por el tiempo, las terminaciones. Así que bueno, eso nos anima un poco. Los números son muy escasos, pues ahora las de vivienda son muy escasos, sin más ahora. Pero bueno, tenemos que arreglarlo. Por último, Víctor, sé que el tema vivienda y también el acceso a la tierra es una preocupación que siempre ha estado en su gestión presente. ¿Está previsto algún otro tipo de plan, más viviendas en lote propio o algo que tenga que ver con la adquisición de terrenos? Bueno, nosotros estamos permanentemente abocados a conseguir los convenios nuevos del lote propio. Fíjate que habrás visto vos que también están los Procrear, tenemos la ficha de Procrear. Siempre el director de vivienda dijo que hay que inscribirse en los dos, en el lote propio y en el Procrear. En el Procrear salieron nueve viviendas acá, nueve. Por eso nos mandaron todas las fichas para que la gente, los chicos o la gente que edificó, coloquen enfrente de su casa porque van a venir también a controlar los inspectores. Así que entre el lote propio, entre las que faltaban terminar y las nueve de ahí, estamos superando, llegando a las 25 viviendas. Y bueno, está en gestión también este plan global de 10 viviendas que está ahí en el tramo final de firma de decreto. Y bueno, eso también va a traer otro sistema constructivo a través de una empresa que va a salir a licitación. ¿Este plan global es en un terreno de la comuna, se realiza? Exactamente. El plan global va sobre un terreno comunal en donde tiene que ser propio y se tiene que entregar vivienda para que ejecute la obra.